Bueno, pasó algo interesante. Voy a poner modo emotes y ahorita les explico por qué. Modo emotes, ¡pum! Se acabó. Ahora, como pueden ver en el título de este stream, como pueden ver en el título de este stream, voy a reaccionar a los participantes de la velada del año. Para la gente que no sabe qué es la velada del año, un evento que hace Ibai te agarra a creadores de contenido y los pone a pelear en un ring. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé cuáles son los peleadores. Primer combate de la velada del año 3. ¿Qué es esto? Ampeter. ¡Ay, ay, ay! El besito. Papi Gabi. Ampeter versus Papi Gabi. ¿Por qué? ¡Qué locura! Papi Gabi contra Ampeter para abrir la velada del año 3. ¿Cómo se ve que Ibai está emocionado, eh? Mira, escúchese suspiro. Hostia, Ampeter, te he visto... Ahí Ibai como que descansó, güey. Pero la primera pregunta que se está haciendo la gente, Papi Gabi, es... ¿Tú eres un asiduo de la fiesta? De la fiesta con algún tipo de consumición, generalmente alcohol. Bueno, siempre alcohol. Eh, Papi Gabi. Generalmente alcohol. ¡Y casi lo docea, ¿no? Generalmente alcohol. Y Papi Gabi... Si no me equivoco, Papi Gabi, ¿el mismo entrenador que Mr. Jagger puede ser? Me enteré después, pero sí. Sí, ¿verdad? El mismo entrenador que Mr. Jagger nombre, pobre Ampeter, güey. Nada más quiero ver el face to face. Cara a cara. Esto es fuertísimo, ¿eh? Yo en el face to face me estaría cagando. Yo sería de esos de... Oh, mis manos aquí atrás, adelante. Ah, la verga, lo veo a los ojos, lo veo al... Ve, Ampeter se está moviendo más. Y Papi Gabi se sube, ¿no? O sea, sube sus pies. Mira, y Ampeter no hace nada. Ampeter lo está volteando a ver a los dos ojos. ¡Ay, no! ¡No había Germán, maldita sea, güey! Morras. Yeah, combate de morras. Rivers, güey. ¿Contra? ¿Quién es? Rivers versus la Rivers. ¿Cómo que hay una morra que se llama la Rivers? Bueno, al final voy a decir a quién le voy. Primero a quién le voy y después quién creo que va a ganar. Si este es el segundo combate, güey. Y meten a Rivers, güey. O sea, ¿qué nos espera en los siguientes combates? Va a ganar la revancha. Va a ganar la revancha. Mira, Rivers. Rivers izquierda no está sonriendo. Nada, güey. Está seria. Rivers derecha está sonriendo. Es como de esas sonrisas malvadas. ¿Sabes? Como de... Tengo tensión y carácter. Es que, claro, te lo he dicho. Hay tensión. Aquí está una... Ok, ahí está. Siguiente combate. Este es el tercer combate de la velada del año 13. ¿Cuántos combates son? Bueno, no sé, no sé. Según yo, eran tres, ¿no? Normalmente. Luzu. Luzu. ¿Fernan? Fernan. Es Fernan. ¿Quién es? Fernan. Luzu. Fernan Luzu. Luzu regresa, güey. Qué bien, güey. Verga. Fernan, güey. Este es mega top. No me pinches jodas, güey. Entre Luzu y Fernan. Y esos son mega amigos, güey. Con eso ya no vamos a ir, güey. No va a aguantar. No va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar. No va a aguantar, sí, güey. Se ríe, se ríe. Es que ahí sí yo estaría igual. Ahí no me preocuparía tanto. Si es contra casi mi mejor amigo, el que estoy aquí adelante, güey. Sí, güey. Vamos a agarrar a carajo. La primera foto oficial. Fernan no puede. A ver si Fernan no puede. Fernan no puede. Ay, qué tiernos, güey. Cómo los quiero abrazar. No se peguen, oigan. Yo soy esa tía, güey. Yo soy... Oigan. ¿Y si mejor resolvemos esto con un chin champú? ¿Qué es esto? Virus. ¿Virus otra vez? ¿Contra? ¿Quién es este señor? Virus contra Xelao. Yo creo que es el combate de los güeyes con más experiencia. Es lo que puede ser más interesante. Xelao, empiezo por ti. ¿Cómo has acabado hoy aquí, Xelao? Cuéntanos. ¿Qué dijo? Pero no fui la primera opción. Verga. No fui la primera opción. Oye, ¿te molesta esto? No. No me molesta. A ti te molesta, pendejo. Cállate. Déjame pasar. Darle una calurosa bienvenida a Xelao. Porque después de tres años llorando en redes para estar en la velada, por fin es tu año. ¿Qué? Estos güeyes dan show. Nada, pues, mucho bla, bla. Mucho texto. Las cosas se muestran arriba del ring. Sí, me sale el argumento. Y esa va a ser la parte divertida. Qué miedo, güey. Este sí me interesa verlo. O sea, este sí es como de... Muy cerca. Muy cerca. Hostias. Verga. Virus está más de... De cotorreo. Xelao está intimidando. A ver. Hola, verga. Hola, verga. Tocaron sus narices, güey. Uy. Ya, un besito. No, 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 no. Este es algo muy raro, ¿no? Porque por un lado te lo quieres putear, pero por otro lado también podrías dar un beso, güey. Ah, le da la mano. Este es el de Magici versus Amurant. No sé quién es Amurant, güey. Ah, ok. Con razón. Ah, entiendo. Ronaldinho Fuchibol con razón, güey. Está con la bandera de Estados Unidos. ¿Qué es esto, güey? Demasiadas banderas de Estados Unidos. A ver, yo, yo... Es que, perdón. Me quiero ir al siguiente. Me quiero ir al siguiente. Verga, 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 verga. Es que sí es Germán, güey. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Coscu, güey. ¿Qué haces, Germán? Contra Germán Garmendia. Qué combatazo, señoras y señores. El main event de la velada del año 3. Qué pedo, ¿cómo? Es que, ¿cómo es que Germán está aquí? Y Coscu y Germán, si os parece, también podéis ir al Caracas. Uno de julio. Para tener la foto oficial. No consigo ver la lengua. Oh, güey, no ri. O sea, a ver, ¿se han de tener respeto? Sí, no son amigos, güey. Nos están riendo. Germán está, güey, o sea, querido, quieto. Y Coscu también, güey. Un aplauso, ahí está, sí, señor, para Germán y para Coscu. El TV de la verdad. Es que Germán es un tierno, güey. Ve, güey. Ve cómo lo agarra así como de bro. No es personal este pedo, güey. Ampeter versus Papi Gabi. Ampeter versus Papi Gabi. ¿A quién le voy? Tal vez soy un poco más fan de Ampeter porque estuvo en Tortillaland. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Para mí esta es complicada porque, por un lado, sé que Ampeter está haciendo mucho ejercicio, güey. Puede tener mucho mejor condición física. Pero Papi Gabi siento que va a tener mucha resistencia. Y un golpe de Papi Gabi sí te manda a dormir. Perdón, pero creo que va a ganar Ampeter. No sé por qué, güey. Me da esa sensación. Mucha habilidad. Creo que puede tener mucha rapidez, mucha destreza. Y creo que eso le puede ayudar. Rivers versus la Rivers. ¿Le voy a Rivers, güey? O sea, a Rivers... Obviamente, güey. Obviamente le voy a Rivers Latina, güey. Es mexicana, güey. Se me hace una gran creadora de contenido, güey. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Yo creo que Rivers gana. Los latinos somos muy apasionados. Somos muy sangre caliente, güey. Luzu versus Fernanfloo. No quiero ver esto, güey. No quiero ver esto. ¿Por qué me hacen ver esto? O sea, le voy a Luzu a muerte, güey. La neta. Yo le voy a Luzu. Ahora, ¿quién va a ganar? Pues también creo que Luzu, güey. O sea, yo siento que Fernanfloo va un poco más por la anécdota. No creo que se lo tome de juego. Pero, güey, Luzu, pues estuvo el año pasado, güey. Ya entrenó el año pasado. Pero no, Luzu gana y a Luzu le voy a... Shelao versus Virus. Sorry, yo le voy a Shelao. Ahora, ¿quién creo que va a ganar? Virus. Yo sé que me van a decir... No, Gonzo, ¿cómo cree? Pelotido, si va a ganar Shelao. Yo no creo que gane Shelao. Virus tiene tres años. El güey es súper disciplinado. Aunque Shelao tenga la sangre latina y caliente, güey. Creo que gana Virus. Amurant versus Mayichi. En primera, yo le voy a Mayichi. Porque, pues, es hispano hablando. Mayichi me cae muy bien. Y la verdad, creo que va a ganar Mayichi. A menos de que Amurant le salga el chamuco, güey. Yo creo que gana Mayichi. Vámonos con el último combate. Ese ya saben mi respuesta. Yo, obviamente, que le voy a Germán. Es mi amigo, güey. Es mi ídolo también. Me ha ayudado como pocos creadores de contenido me han ayudado. Obviamente le voy a Germán. Obviamente. ¿Quién creo que va a ganar? Güey, voy con Germán a muerte, güey. Sorry. Si la conversación salió así, güey. De que Ibai le dice, oye, ¿quieres participar en la velada? Y Germán le dijo, vamos. Sin dudarlo por un momento. Es porque Germán tiene mucha confianza en él. Esta es mi quiniela. ¿A quién le voy? A Ampeter, a Rivers, a Luzu, a Shelao, a Mayichi y a Germán. ¿Quién creo que va a ganar? Ampeter, Rivers, Luzu, Virus, Mayichi y Germán. Yo estoy casi seguro que este va a ser el resultado. Me tardé tres horas reaccionando a este pedo. Y ya me tengo que ir, güey. Ya no hay mucho más que hacer, güey. Me tengo que ir, güey. Me estoy mega, mega orinando. Adiós. Adiós. ¡Gracias!